Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer esta bufanda lisa en la técnica de dos agujas. Los materiales que hemos usado para realizar esta bufanda son aproximadamente 260 gramos de este hilo que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 4,5 milímetros. Y lo hemos tejido con unas agujas de 6 milímetros. Independientemente del grosor de hilo que uséis, os recomiendo que las agujas siempre sean por lo menos un milímetro más gruesas de lo que le corresponde a la lana. También vamos a necesitar una aguja lanera y unas tijeras. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, para una bufanda con un ancho de 20 centímetros vamos a montar 56 puntos. Y tenéis que saber que la puntada se realiza en múltiplo de dos puntos y una hilera sola. Una hilera que se repite siempre por la parte derecha y por la parte del revés del tejido. Bueno, vamos a empezar primero tejiendo el primer punto en punto del derecho, pero tenéis que saber que en el resto del tejido el primer punto no lo vamos a tejer. Y otra cosa, os voy a enseñar la bufanda en las dos técnicas, en la continental y en la técnica convencional. Así que voy a empezar primero con la técnica continental. Vamos a empezar, el primer punto lo hemos tejido en punto del derecho. Vamos a tejer el segundo punto también en punto del derecho. Y empezamos con la secuencia de la puntada, que es con el hilo por delante de las agujas, como si fuéramos a tejer en punto del revés. Dejamos por delante el hilo y el siguiente punto lo deslizamos a la aguja derecha sin tejer. Luego devolvemos el hilo por detrás de las agujas y tejemos el siguiente punto en punto del derecho. Otra vez, con el hilo por delante de las agujas, pasamos el siguiente punto, lo deslizamos sin tejer a la aguja derecha y otra vez pasamos el hilo por detrás de las agujas. Otra vez tejemos el siguiente punto en punto del derecho. Continuamos con el hilo por delante de las agujas, pasamos el siguiente punto sin tejer a la aguja derecha y otra vez pasamos por detrás del hilo y continuamos con el punto del derecho. Otra vez el hilo por delante y deslizamos el siguiente punto y otra vez el hilo por detrás y tejemos el punto del derecho. Bueno, esta es la técnica continental. Para continuar con la técnica convencional vamos a hacer eso. Tenemos el hilo en la mano derecha y lo que vamos a hacer es pasar el hilo por delante de las agujas, deslizamos el siguiente punto sin tejer y pasamos otra vez por detrás el hilo. Y el siguiente punto lo tejemos en punto del derecho. Otra vez con el hilo por delante, deslizamos el siguiente punto a la aguja derecha, devolvemos el hilo por detrás y tejemos el siguiente punto en punto del derecho. Es absolutamente el mismo orden pero la técnica es diferente. Otra vez, volvemos por delante el hilo por delante, deslizamos el siguiente sin tejer, devolvemos el hilo por detrás y tejemos el siguiente punto del derecho. Y así continuamos hasta el final de la hilera. Bueno, estoy terminando la hilera y para los tejedores más avanzados tenemos el hilo por delante, deslizamos punto del derecho, punto sin tejer con el hilo por delante, punto del derecho. Si todo va bien, tenemos que el penúltimo punto lo tenemos que deslizar sin tejer con el hilo por delante, devolvemos el hilo por detrás y el último punto lo tejemos en punto del derecho. Así van a terminar todas las hileras. Vamos a dar la vuelta y vamos a continuar con la segunda hilera, la parte al revés, que es absolutamente igual pero ya no tejemos el primer punto. Lo deslizamos a la aguja derecha, así que pasamos el hilo por delante, deslizamos el primer punto a la aguja derecha sin tejer, devolvemos otra vez el hilo por detrás de las agujas y continuamos con punto del derecho. Otra vez el hilo por delante, deslizamos el siguiente punto, devolvemos el hilo y continuamos con punto del derecho. Bueno, no es una puntada difícil pero requiere mucha paciencia ya que no avanza rápido el punto, la bufanda va a tardar un poco más de lo normal. Si tejéis una bufanda en dos días, con esta vais a tardar cuatro días. Y continuamos con el mismo orden, se va a repetir solo eso, así que voy a avanzar un poco con la bufanda y os voy a enseñar cómo se cambian los colores. En caso de que queráis cambiar los colores o hacer la bufanda en rayas. Y continuamos. Bueno, ya he avanzado bastante con la bufanda y veréis que yo la estoy haciendo con rayas, la mía. Y lo que quiero hacer es enseñaros cómo se cambian los colores. Primero, para ello lo que vamos a hacer es cortar el hilo, dejados un poquito de cabo al cortarlo para poder luego hacer un nudo y esconderlo. Y con un nuevo color, lo que vamos a hacer es tal y como está, hacer dos simples nudos. No hagáis ningún nudo especial, simplemente vamos a hacer dos simples nudos para asegurar los dos cabos y los juntamos. Nos tienen que dar un poquito de cabo de los dos hilos, del nuevo y del segundo, porque luego lo que vamos a hacer es, con una aguja lanera, esconder el cabo dentro de la misma bufanda. Metemos dentro de la misma bufanda, entre los puntos que tenemos, entre el primero y el segundo, introducimos la aguja y escondemos el cabo dentro de la bufanda, ya que la bufanda por dentro es hueca. Sacamos por aquí. Hacemos lo mismo con el otro cabo. Pasamos por el medio de los dos puntos y perdemos dentro de la bufanda el cabo. Ya tenemos los dos cabos escondidos y lo que vamos a hacer es cortarlos a raíz y continuar tejiendo. Igual que hasta ahora, el primer punto, como siempre, sin tejer, lo deslizamos a la aguja derecha. Y continuamos con el mismo orden. Punto del derecho. Punto sin tejer. Otra vez. Punto del derecho, el hilo por delante. Punto sin tejer. Punto del derecho, punto sin tejer, con el hilo por delante. No cambia el orden absolutamente nada. Así que continuamos tejiendo. Y podéis cambiar el color las veces que queráis. Veréis que todas mis rayas están en diferentes colores. Voy a aprovechar los hilos que me sobran para hacer rayas. Y continuamos. Bueno, una vez tengamos nuestra bufanda, lo que tenemos que hacer es cerrar los puntos. Y los puntos aquí, en este caso, los vamos a cerrar de dos en dos. Pero primero, vamos a pasar el primer punto sin tejer. Pasamos el primer punto a la aguja derecha sin tejer. Y luego tejemos los siguientes dos puntos juntos en punto del derecho. Y el punto, el primer punto que no hemos tejido, lo pasamos encima del que acabamos de tejer. Otra vez, los siguientes dos puntos juntos, lo tejemos en punto del derecho. Y el anterior lo pasamos encima del que acabamos de tejer. Otra vez. Dos puntos juntos en punto del derecho. Y el anterior encima del que acabamos de tejer. Así vamos a cerrar toda la bufanda. Dos puntos juntos. Y el anterior encima del que acabamos de tejer. Y continuamos. Bueno, estoy cerrando los últimos puntos. Y si todo va bien, tejemos dos puntos juntos. El anterior lo ponemos encima del que acabamos de tejer. Y nos tiene que dar solo un punto. Lo tejemos en punto del derecho. Y otra vez el anterior encima del que acabamos de tejer. Cortamos el hilo. Y lo pasamos por el medio del último punto. Y con una aguja vamos a esconder otra vez dentro de la bufanda el cabo. Lo pasamos por el medio y lo perdemos dentro de la bufanda. Ya que está hueca, solo simplemente pasamos el hilo. Y lo cortamos. El exceso lo cortamos y ya está. Y bueno, así es como queda la bufanda. Es totalmente reversible. Por ambos lados queda igual. Es totalmente lisa y de doble capa. Un consejo. Armados con mucha paciencia. Ya que la bufanda no avanza rápido. Se necesita mucha paciencia. Va bastante lento el tejido. Y bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube. También os invito a suscribir. Es gratis. Hasta luego.